Informarle al país que un reducido grupo, minúsculo nuevamente, grupo de militares y de funcionarios policiales, decidieron secuestrar algunos vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana y armamento también, munición. Y veníamos haciéndole el seguimiento de inteligencia ya manejábamos suficiente información, sin embargo, irrumpieron en esta madrugada y se apostaron en el distribuidor Altamira, ahí en la autopista Francisco Fajardo. Se apostaron con armas de guerra, con fusiles, con ametralladoras, apuntando hacia las vías, que significa el tránsito de la ciudadanía, del pueblo que se traslada a sus respectivas labores. Es un acto, sin duda alguna, es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, mediocre, porque entre otras cosas, el 80% medido ya, como lo hemos medido, el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor, fueron engañados. Es parte ya de un formato, de una conducta mitómana, de engaño, para confundir, para llevar al desastre, al caos, a la muerte, a un grupo de hombres y mujeres, soldados de la patria, que están cumpliendo su misión, pero que lo llevan engañados, pues, a cometer un acto que podemos calificar también de terrorista. Porque apostar armas de guerra, en una vía pública, tan transitada, la principal autopista de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, allí apostar a un grupo de hombres, con un grupo de vehículos secuestrados de nuestra Guardia Nacional, con ametralladoras calibre 7,62 milímetros, con fusiles de asalto, con pistolas, no puede calificarse sino de un acto también cobarde, terrorista y, por supuesto, raya en un intento de golpe de Estado de una magnitud muy pequeña, muy insignificante. Por eso hemos dado respuesta inmediata. Inmediatamente, todos los comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los comandos de componentes, comandantes de componentes que aquí me acompañan, todos los comandantes de unidades operativas, todos los comandantes de unidades tácticas, todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral, la milicia bolivariana, se reportó de inmediato y todos sus comandantes naturales se pusieron al frente de sus tropas. Una vez más, a rechazar un acto que no deja de ser una canallada. Allí se aparecieron, en ese sitio, en ese distribuidor, unos dirigentes, unos pseudo-dirigentes que engañaron nuevamente, así como engañaron a un grupo de oficiales y de tropas en el show que se prestaron en el marco de esa supuesta ayuda humanitaria ya en frontera, así como lo engañaron a ese grupo y lo abandonaron a su destino, bueno, igual intentaron esta vez. La gran mayoría, repito, casi el 80% que hemos contabilizado de ese grupo que se movió a ese distribuidor, se retiró motus propio a sus respectivas unidades y se puso a la orden de sus comandantes legítimos a rechazar esta maniobra vil, burda, vulgar, nuevamente, que reviste violencia, que reviste insensatez, que reviste intolerancia. Nos cuenta una de los oficiales, de los oficiales que estuvo allí, que escuchó a estos personajes de la vida política insurreccional venezolana. Bueno, es un contrasentido decir una política insurreccional. Es un partido insurreccional o subversivo diciéndoles que bueno, era hoy era hoy o nunca bajo engaño, bajo una manipulación burda, y de una vez la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada como se muestra el país, como en esencia está, como verdaderamente está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo, como está el pueblo consciente también del momento histórico que estamos viviendo de asedio, de amenaza, de agresiones de todo tipo. Una guerra híbrida que se sostiene sobre Venezuela por factores imperiales con el propósito descarado, libre y dicho de derrocar un gobierno que es legítimo y que fue electo por el pueblo. nosotros nos volvemos a poner de pie, a parar firme frente al horizonte, a mostrar nuestros símbolos patrios, a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de defensa a las instituciones, de lealtad a la patria, de lealtad a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a sus autoridades legítimas y de lealtad al pueblo de Venezuela. Nos volvemos a poner firmes acá y a decirle al pueblo de Venezuela y al mundo entero que este hecho de violencia que atenta contra la paz el sosiego de la ciudadanía bueno por una parte ya ha sido derrotado todo ese grupo de uniformados con armas ya casi todos han abandonado el distribuidor y se han ido ya a su nicho de origen a la Plaza Altamira y allá están bueno reeditando pues todo aquello que ya vivimos en el año 2002 todo aquello y nosotros tenemos que reafirmar acá la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el texto constitucional la soberanía de Venezuela reside intransferiblemente en el pueblo no reside en ningún imperio en ningún otro estado en ningún otro gobierno reside aquí en esta tierra en el pueblo que lo puede todo que lo hace todo por ser feliz y por tener estabilidad por tener paz por tener prosperidad no es la soberanía que reside en las armas en la violencia en los golpes de estados en el intervencionismo es la soberanía que reside en el pueblo en el pueblo y volvemos a ratificar los hombres de armas nuestro carácter eminentemente patriótico eminentemente bolivariano eminentemente antiimperialista y rechazamos rotundamente esta nueva agresión dirigida por factores del imperialismo norteamericano y por supuesto aquí ya han dado la cara los que están detrás y sus lacayos pues los amos y sus esclavos acá en Venezuela no vamos a permitir lo repito una y un millón de veces más ninguna agresión contra la ley contra la institucionalidad contra la democracia contra la constitución las armas de la república están para defender su soberanía y su independencia y estos corazones y esta conciencia que brilla y reina en la fuerza armada nacional bolivariana será siempre una sola con un solo horizonte la libertad la justicia la igualdad la democracia participativa protagónica el estado social de justicia de derecho los principios humanistas que recogen nuestra constitución eso es lo que sigue la fuerza armada nacional bolivariana y si hay que usar las armas para defender esos principios las usaremos estoy seguro que este acto andaba buscando y anda buscando muertos anda buscando derramamiento de sangre en las calles de Caracas todo el resto del país está en completa normalidad todo el resto de las unidades militares al frente de sus comandantes están en completa normalidad cumpliendo su faena diaria cotidiana hacemos responsable de toda violencia de toda muerte que ocurra de todo derramamiento de sangre que ocurra a partir de este momento a toda esa dirigencia fascista antipatriótica una dirigencia que no merece el respeto de los venezolanos y por supuesto no merece el respeto de la fuerza armada nacional bolivariana los hacemos responsables a ustedes de todo acto de violencia que a partir de este momento se genere en las calles de Venezuela porque son ustedes los que están propiciando golpes de estados pulsando a los militares que tienen una tarea constitucional un deber constitucional y un deber histórico que debemos cumplir en este momento de defensa de la patria son ustedes los que andan tratando de dividir de crear cizaña de dividir la fuerza armada a Miraflores no se llega por la violencia el que llegue a Miraflores por la violencia será derrocado por la violencia entonces estaremos en un juego perverso en un juego perverso porque hay un toque de irracionalidad bastante importante en la oposición política de Venezuela hoy en día es una oposición golpista es una oposición salvaje es una oposición que no tiene sentido de patria es una oposición antidemocrática y si quieren ganarse el respeto de la fuerza armada dejen la mamadera de gallo la guachafita el relajo o es que ustedes creen que ustedes están jugando con niños en la fuerza armada nacional bolivariana no nos subestimen y sigan haciendo propuestas engañosas a la fuerza armada nacional bolivariana que a nosotros no nos mueve otra cosa sino el amor a la patria el amor a bolívar el amor a las leyes el amor a la independencia entonces les exijo a ustedes una vez más ustedes que andan buscando la violencia la zozobra el caos la anarquía y la muerte les exijo cesen de esas prácticas y los hago responsables de cualquier acto de violencia muerte o derramamiento de sangre que ocurra en Venezuela a partir de este momento y las leyes estarán allí asistiendone asistiendonos en nuestro accionar la constitución estará allí asistiendonos en nuestro accionar así pues que al pueblo de Venezuela le decimos aquí tiene su fuerza armada nacional bolivariana intacta intacta velando por los intereses de la patria y pidiéndole también a ustedes al pueblo a la fuerza armada nacional bolivariana que no nos prestemos a la campaña de desinformación a los fake news que están de moda confundiendo tratando de confundir a la población venezolana rechazamos también esa maniobra de campaña psicológica contra Venezuela así pues que el llamado al pueblo de Venezuela es a la calma a la sensatez no hay ninguna situación que ponga en peligro la institucionalidad y la democracia en Venezuela en este momento ese intento burdo ese intento inútil que acaban de hacer nuevamente algunos compañeros captados por la ultraderecha venezolana bueno han hecho el ridículo nuevamente y esto nos va a fortalecer y esto nos fortalece día a día cada agresión contra la patria cada ofensa contra la patria pondrá de pie y monolíticamente a la fuerza armada mirando siempre a Bolívar a sus libertadores y a nuestros símbolos y códigos que nos mueven en el alma así que señores del pueblo de Venezuela mujeres amas de casa niños y niñas tranquilidad a seguir trabajando esta Venezuela se construye es trabajando no es peleándonos no es matándonos no es dirigiendo las armas contra nosotros mismos esta Venezuela se construye es así con solidaridad en momentos de dificultad pero también con conciencia de trabajo de producción no vamos a esperar que vengan otros a hacernos el trabajo tenemos que hacerlo nosotros y nosotros lo vamos a hacer eso sí con respeto con dignidad y con independencia así que señores del pueblo de Venezuela cuenten ustedes con su fuerza armada nacional bolivariana fortalezcamos la unión nacional fortalezcamos la unión cívico-militar que es la gran fortaleza de la paz y sigamos adelante rumbo siempre a la paz a la victoria y a la unión de todos los venezolanos y las venezolanas Chávez vive Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista vivimos y venceremos leales siempre venceremos muy buenas tardes chávez Gracias.